Y mire, le comento que sigue el forcejeo por unos predios localizados en la zona de periférico. En este caso, el abogado Everardo Rojas denunció que todo esto pues inició un asunto que tiene desde 1926, imagínese, es un pleito por una herencia entre familiares que se ha convertido ya en un asunto de despojo por parte de un fraccionador, Jesús Rodríguez Morquecho, que ha invadido, dice, predios en Ciudad Granja. Bueno, pues con base a una resolución judicial se hizo entrega y posesión precisamente la semana pasada de los predios en disputa, pero el abogado de la familia afectada narró la presencia intimidante de incluso hombres armados. Vamos a escuchar. Gente armada, gente violenta, interceptó a algunos de las personas que estábamos ahí. Al parecer son elementos de alguna policía o de alguna corporación, ya sea civil o militar. Bajo esa hipótesis nos pusimos a investigar, nos encontramos con que están sorprendiendo la buena fe del señor gobernador y pretenden voltearnos la información diciendo que nosotros tenemos conexión con el crimen organizado. Circunstancias que estamos rechazando total y absolutamente. Quienes tienen conexiones con los crímenes organizados son los señores Rodríguez Morquecho. Y bueno, déjeme decirle que el predio en cuestión se ubica entre Periférico y Ciudad Granja. Se trata de 206 hectáreas y 39 hectáreas que colindan con el Parque Metropolitano. La invasión es de 77 hectáreas. La propuesta del representante legal es irse a conciliación y buscar medios alternativos antes de llegar a la violencia, como se ha quedado de manifiesto en esta acción que denunció públicamente este día. ¡Gracias!